La edición 2018 de los Premios Estatales de Periodismo entregó la mañana de este miércoles 13 de junio los reconocimientos correspondientes a los 37 galardonados que este año fueron seleccionados por el jurado calificador integrado por periodistas de amplia trayectoria. CN13, un medio de reciente creación con espíritu joven informativo, obtuvo cinco premios a menos de un año de estar al aire. En la categoría de video, galardón Ignacio Rosillo, el primer lugar con el trabajo Rostros de la Procesión, lo obtuvo Abraham Miranda López. En la categoría reportaje, galardón Dolores Jiménez y Muro, el primer lugar lo obtuvo el trabajo Así se Matan a las Mujeres de María Fernanda Padilla Gil. A las mujeres se nos mata con la propia mano, nos apuñalan, nos incineran, nos ahogan, nos ahorcan, es decir, hay un factor de odio, hay un factor machista y es contra el que tenemos que luchar. Y en el segundo lugar, el trabajo San Luis Potosí, Tierra de Desaparecidos de Miguel Ángel Lucio. En la categoría de crónica deportiva, Cuauhtémoc Bustos, el trabajo ganador fue Acereras Mujeres de Altura, elaborado por Luis Fernando Sustaita y María Fernanda Padilla Gil. Pero yo creo que las mujeres también tenemos cosas que pueden sorprender. Con imágenes de Luis Sustaita para CN13 Noticias, Fernanda Padilla. Y en la categoría de noticia Jesús Silva Herzog, con el trabajo trombe envenado, el ganador al tercer lugar lo obtuvo Marco Pineda Ayala. Los daños evidencian la fuerza de la naturaleza. Árboles caídos, casas destruidas, techos colapsados, muertes de ganado, localidades incomunicadas y cientos de afectados dejó la tromba que sorprendió a los habitantes del municipio de Venado. El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, quien felicitó a los ganadores del Premio Estatal de Periodismo, reiteró el compromiso que tiene la administración pública para respetar la libertad de expresión y apoyar a los medios de comunicación en su derecho a comunicar. Por su parte, el presidente del jurado calificador de este año, Roberto Gutiérrez, habló del riesgo que existe hoy en día en la noble labor del periodismo, derivado de la crisis social que permea en el país. Esta situación ha puesto a los ojos del mundo en nuestro país, por el grado de la comunidad que prevalece, con una sociedad lastimada, herida, en la que están extraviadas la verdad social, la ética, la honradez, la práctica de gobiernos honestos, austeros y que ubica a los periodistas como el centro de atención de aquellos que no quieren perder sus privilegios, sus negocios ilícitos y ante riesgo los agreden o los matan. Por lo que hay que recordarles que no les oficinamos periodistas como si callarán la verdad. Luis Javier Vallejo Coronel ganó este año el Premio del Mérito Periodístico por su amplia trayectoria como reportero gráfico, que incluye, entre otras cosas, ser parte de la fundación del periódico El Sol de San Luis en el año 1952, así como ser colaborador en la fundación de los periódicos El Sol de Zacatecas, El Sol del Norte y El Sol de México, en donde publicó en el año 1965 la primera fotografía a color en Latinoamérica. En su intervención, el periodista gráfico habló del compromiso social que tienen los trabajadores de los medios de comunicación para ayudar al entorno en el que viven. Con imágenes de Adrián León para CN13 Noticias, Azdrúbal Vélez.